Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Y fui a parar a enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amor Al ver mi corazón como latía Oye, y me patearon hasta el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cari Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miro Y no lo quita la pirina, no Es un amor que conta en mí Es un amor que conta en mí Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Y me ha subido la bilirubina Y me ha subido la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miro Cuando te miro y no me miro Y no lo quita la pirina, no Es un amor que conta en mí Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miro Y no lo quita la pirina, no Es un amor que conta en mí Sube la bilirubina Y no lo quita la pirina, no